vamos a mantener la distancia y hacer skills entra con todo entra con el normal vamos, en 5 segundos bien parado vamos, tiempo saludense dale caminar vamos caminar interna distancia interna distancia esquíbanle esquíbanle interna distancia aquí es parte de uno de ustedes ahí cuando se va a marcar ahí vamos a ir a la pasada, no se va a cargar eso, vamos llego de caminar dale, dale dale vamos, está bien 1, 2, 1, 2 rancitos, voladitos vamos caminar dale entra un poquito entra un poquito tú, Iván entra, no con lo que te lo paga no, dale dale, vamos 1, 2, 1, 2 va a ir 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 vamos vamos 1, 2, 4 vamos 4 vamos 7 mira vamos queda un minuto Camila queda un minuto queda un minuto 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 vamos vamos entra el Ivan hacia adelante hacia adelante ahora entran el tú entran el tú entran el tú entran el tú vamos decíbelo decíbelo Camila 1, 2 vamos vamos entra el Ivan entra el Ivan entra el Ivan bien entra el bien recibelo Camila decíbelo con el jab vamos Camila vamos está haciendo bien vamos entra el Ivan entra el Ivan entra el Ivan entra el Ivan ¿eh? eso eso ¿eh? ¿eh? aquí va acá adelante adelante que no te pegue que no te pegue muevete muevete Camila vamos más que nada no te pegue no te pegue no, Camila recibelo con el número no vamos vamos pa, pa, pa rápido, rápido, rápido esquiva un poquito aquí, mano esquiva un poquito esquiva vamos vamos Camila vamos esquiva 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 no nomás te hagas para atrás esquiva esquiva vamos 10 segundos vamos ya va a tomar vamos rápido vamos Camila tírales tírales vamos recibelas recibelas vamos tiempo ha quedado muy bien